Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, Desde el jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por Spotify, que son muchos, siempre nos llegan mensajes, aquellos fieles auditores que nos están siguiendo por Spotify. Y también a través de la página pauta.cl, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, estoy en mi biblioteca, en un costado del jardín, se escucha el sonido de las aves en este sector precordillerano de los pájaros, y como siempre llegan muchos libros a esta biblioteca, me veo inundado a veces de libros sobre el pasado, libros que caen, ustedes pueden ver, los que nos siguen por pauta.cl, el caos de esta, es una biblioteca viva. Bueno, uno recibe muchos libros, pero yo recibí un libro hace unos días atrás, que primero me llamó la atención por lo bello de la portada y lo sugerente del título, que ya me gustó. El título es Contra la corriente. A mí ya me gusta alguien, siempre me ha gustado la gente que va contra la corriente, el que se sale del llamado de la tribu, como dice Mario Vargas Llosa, en uno de sus ensayos, en algunos momentos. Luego, me gustó porque empecé a ojearlo, y uno podría pensar que este iba a ser un libro tremendamente aburrido, un conjunto de discursos de un parlamentario en sus varios años de ejercicio en el parlamento. Ya voy a decir quién es el autor. Pero, sin embargo, empecé a leerlo y me agarró el libro. Es decir, lo leí, bueno, hay que leer la introducción de todas maneras, en donde el autor expresa por qué el libro se llama Contra la corriente, y luego uno va viendo una parte de la historia del país, de los últimos años, de nuestra política, va entendiendo cómo funciona realmente el parlamento, cómo son las conversaciones, la importancia del discurso. En la política antiguamente los discursos eran tremendamente importantes. Los políticos tenían discurso. Había retórica, en el buen sentido de la palabra retórica, política. Y eso se ha ido perdiendo y ha sido reemplazado por el grito, por la consigna, por un lenguaje empobrecido. Y aquí tenemos un político, un parlamentario, y eso es reconocido transversalmente por incluso sus adversarios políticos, un político al que era interesante siempre escuchar en algún momento en que el parlamento estaba reunido. Eso lo dice uno de los presentadores. Bueno, el libro Contra la corriente es del ex diputado Pepe Aut, él fue diputado de la zona poniente en la región metropolitana durante 12 años, y él ha participado en momentos épicos, en momentos más de normalidad, pero también de pequeñas épicas, de batallas que se dan al interior del parlamento y que muchas veces los ciudadanos ni siquiera nos enteramos. O porque somos flojos o porque los medios de comunicación no nos informan bien de temáticas importantes y decisivas que se ven en el parlamento. Pepe Aut está aquí conmigo hoy día nuevamente desde el Jardín. Pepe, un gusto de tenerte. Felicitaciones por este nuevo libro. Imagino la alegría, el parto del libro, de la criatura que nace. Es una alegría muy especial. Efectivamente. Un hijo, un árbol, un libro. Este es mi cuarto libro, si se quiere. Siempre con el mismo iluchador, un gran pintor, discípulo de Balmes, Alex Chelyu, a quien le agradezco porque además grafica bien lo que quise mostrar. Es un quilcho. Un quilcho, tú sabes, el quilcho es el perro más resistente a las enfermedades y a las adversidades. Resiliente como el que más. Y bueno, y navegando no a favor del viol. Oye, ¿y de dónde te viene esa capacidad de resiliencia, de resistencia? Porque, bueno, fue la lucha política que te templó, tu infancia, tu historia. ¿Dónde te viene esa capacidad de resiliencia? De resistir, desde luego, en el último tiempo, más la funa. Pero en otro momento fue enfrentar a la dictadura. A ver, ¿de dónde viene eso? Mira, yo creo que son dos fuentes. La primera, lo más importante, es que mi madre enviudó con cuatro hijos. Se casó con un estudiante de medicina, que era mi padre, porque estaban esperando para mí. Y luego tuvieron otra hija, seis años más tarde. Y entonces yo quedé en el medio. Y yo creo que era el niño más libre y autónomo que tú te puedes imaginar por ese efecto que mi madre cuidaba a sus pollitos. Y mi padre estaba obsesionado con su hija menor. Porque además se le había muerto una hija cianótica muy temprano. Entonces la recibieron con mucho anhelo a mi hermana Sandra. Y lo segundo es que yo fui en vano, en el barrio Sarana. Y entré a los doce años, es decir, en octavo. Y salí en cuarto medio. Entonces son cinco años de sobrevida, de resistencia, de socialización, pero también de mucha pelea. La vida es dura entre solo hombres y lejos de la familia respectiva. Y en una época entre el 69 y el 73. Yo creo que esas son las dos fuentes que construyeron un tipo que tiene la piel demasiado dura a veces. Pero quiero que en todos estos 34 años de participación política te ha hecho fisurar un poco esa piel dura o te ha llevado momentos de emoción o de más fragilidad. En todos estos 34 años. Mira, lo que más me hace llorar son los libros. A serte franco. Porque claro, yo vivo, leo como vivo. Vivo como leo. Mi vida, al final uno confunde lo que leyó y lo que vivió. Porque la literatura para mí es una pasión también. Y muchas veces me ha hecho emocionarme mucho más incluso que en mi propia vida. Porque sabes que yo en la vida siempre mantengo como una disociación entre el actor, digamos el protagonista y el observador. Probablemente por eso me faltó ambición. Si tú quieres, amigos me dicen, mira, tú podrías haber. Pero yo siempre como que me observaba críticamente a mí mismo y a los demás. Siempre he convivido conmigo el protagonista y el analista. Y obviamente el analista a veces retiene al protagonista y a veces el protagonista empuja al analista. Oye, y tú partiste como jefe político de la Junta Socialista en el INBA, estamos hablando en tiempos de Allende. Después conformaste el PPD, fuiste parte importante de la conformación de ese partido que fue muy importante en la transición. Y tú mismo dices acá que de alguna manera participaste de este espacio de la centro izquierda socialdemócrata. A ver, ¿qué ha pasado con ese espacio? Tú mismo te saliste de los partidos, transitaste de un lugar a otro, tal vez porque has sido fiel al espíritu de ese espacio. ¿Es un espacio imaginario? ¿Existe todavía? ¿Es posible? Muchos dicen que se desplomó ese espacio, que se desintegró. ¿Cuál es tu mirada de ese espacio de centro izquierda socialdemócrata en Chile? Mi mirada es que hay un espacio social, que hay una demanda de centro izquierda, pero no hay una oferta de centro izquierda. De hecho yo abandoné el PPD porque el PPD se indiferenció y se convirtió en otro partido más de la izquierda socialista, perdiendo su diferencia que estaba en la articulación del liberalismo y el socialismo, de las luchas por la igualdad y por la libertad, que estaba en su diversidad ideológica, que hacía que el producto no estuviera en referencia siempre al pasado. Y al final el PPD terminó inventándose un pasado, una especie de narcisismo con espejo ajeno, decía yo. Yo tengo más melancolía del futuro que del pasado. Y yo creo que el futuro le ofrece un espacio a un actor de centro izquierda moderno, por supuesto actualizado, pero reformista, derechamente reformista y orgullosamente reformista, no acomplejadamente como lo son la mayoría. ¿De dónde viene ese complejo? Bueno, tú lo viviste, lo conviviste con tus compañeros parlamentarios. Ese complejo de los que son reformistas pero no se atreven a defenderlo con convicción, con fuerza, con determinación, con energía, con claridad. Mira, siempre existió eso. Yo publiqué un libro que se llama Pasiones y convicciones, que fue mi primero, que es una compilación de ensayos, y ahí puse un ensayo que escribí cuando estaba en la universidad, y que era una defensa orgullosa del reformismo. En una época en que se nos tildaba de amarillos, mira tú cómo vuelven las cosas, se nos tildaba de amarillos, y yo justamente escribo el artículo para decir soy amarillo, soy reformista y reivindico la vía pacífica, reivindico las alianzas amplias, porque mientras más profundas son las transformaciones, más amplias han de ser las mayorías que las impulsan. En fin, en una época en que el Partido Comunista era más fuerte que hoy día, entonces estaba el MDP, no sé si te acuerdas tú. Claro, Movimiento Democrático Popular. Exactamente, que era muy fuerte. Había un cierto complejo, que yo diría se rompió cuando el PS se rompe, y vuelve de Europa Ricardo Núñez, Marcelo Chilin, en fin, y le apuntan formando el PPD. El PPD cambió el switch, fue un partido reformista orgulloso, socialdemócrata con pasión y con épica incluso. Pero diría yo que eso se fue, ese impulso inicial se fue agotando, y se fue agotando con el agotamiento de la concertación. Lo que pasó, creo yo, Cristian, es que el impulso reformador se fue agotando. Yo diría, no sé si tú eres futbolero, pero Gorocito y Acosta decían que se fueron achanchando. Sí, eso te iba a decir, ese término es perfecto, se achancharon, claro. Se achancharon los reformistas, de alguna manera. Oye, ¿recuerdas el origen del verbo de donde viene el término parlamentario, el sustantivo, y tú dices que en el 2018 y parte del 19 aún era posible el ejercicio de parlamentar? Y me gustaría que habláramos de ese ejercicio de parlamentar como fundamental de la política y del trabajo parlamentario. Mucha gente ignora y piensa que los políticos están todo el día peleándose, gritándose entre ellos, insultándose, como lo vemos en las redes sociales, digamos. Pero resulta que se olvidan que hay ahí un espacio maravilloso de la cocina, donde salen buenos olores, donde se logran buenos acuerdos, buenos guisos. Hablemos del ejercicio tan lamentar, tan olvidado, diría yo, tan perdido, en un cierto sentido. Es cierto, mira, lo que ocurre es que lo que se ve, lo que se ve, es el conflicto. La cooperación no hace noticias, hace mucho más noticias. La fricción, la fricción saca chispas. La cooperación no saca nada visible. Y madura lenta, además, la cooperación. Pero lo que hay que entender del trabajo parlamentario es que tú tienes el hemiciclo, la sala, donde tú en la práctica lo que haces es dejar constancia de por qué votas como votas. Pero el verdadero trabajo parlamentario ocurre en las comisiones. Y en las comisiones tú te sacas las frases ideológicas, primero porque escuchas a gente muy diversa, y la escuchas, si eres buen parlamentario, la escuchas sin prejuicio. Y entonces te vas formando opinión, y vas contradiciéndote. A mí me tocó un día, Cristian, lo divertido es que yo estaba argumentando para votar una indicación a favor, mientras argumentaba, era tan buena mi argumentación, que me di cuenta que estaba argumentando para el voto contrario. Y también, me acuerdo, estaba Briones de ministro ahí, y efectivamente todos se rieron, pero es el ejercicio de prejuiciado y colectivo de pensar juntos. Porque, mira, si tú tomas el trabajo parlamentario como un trabajo individual, narcisista, que tú quieres ponerle la firma, olvídate, olvídate. Eres un grano de arena en la playa. O, a lo más, un ladrillo de un edificio que construye entre varios. Al final, uno es coautor, a veces con unos puñados, otras veces con muchos, y uno no sabe si la idea final es propia, o la desarrollaste en estímulo de una opinión de otro, y ahí de pronto desaparece el hecho de que el otro es de la UDI, y tú eres del PPD o viceversa, porque estás pensando juntos. Ahora, sales después a dar la conferencia de prensa y vuelves a ponerte el uniforme de partizano, digamos, y en la sala también, pero... Ahora, tal vez las redes sociales... Tú te tocó vivir el momento en que las redes sociales no tenían tanta importancia y te toca ver la transición y cómo cambia eso. Tal vez las redes sociales hacen que los parlamentarios estén siempre con la coraza, o casi siempre, ¿no es cierto?, porque las redes sociales están ahí omnipresentes, esta es la sociedad de la transparencia, que se puede transformar también en la sociedad del control. ¿Cómo modificó eso? ¿Cómo sentiste tú el cambio? ¿Cómo afectó eso a la tarea política más noble que la de parlamentar? Mira, yo recuerdo, yo llegué en 2010 al Congreso, tenía una larga trayectoria política, había sido presidente incluso de mi partido, y había dos jóvenes parlamentarios, Marcos Núñez, el doctor Núñez, que fue después presidente de la Cámara, y Felipe Argoe, que habían ingresado a Twitter, ¿verdad? Y yo, me dijeron, y yo con resquemorio, al final me metí, me metí lentamente, y en esos años empezó de repente a explotar eso, y al principio, en verdad, era un espacio de diálogo, pero lentamente se fue transformando en un espacio de agresiones brutal, el punto que yo sobreviví, yo vi mucho saliéndose, pero yo sobreviví porque tomé la actitud de, que es muy, muy antirred en el fondo, yo opino a través de Twitter, pero no interactúo, no interactúo, es decir, no, no, no respondo, pueden decirme, rata, traidora, lo que sea, yo no bloqueo a nadie, no, en fin, pero me doy cuenta, porque otros me dicen, oye, oye, te funaron toda la tarde ayer, yo ni supe, de alguna manera, es una especie de malla, malla, no es coraza, es malla de protección, porque si te metes en eso, es muy difícil que no te influya, yo te quiero decir, yo vi diputados que cambiaron su manera de ser, y su manera de votar, probablemente no la de pensar, pero su manera de votar, después de una fuma. Bueno, tú cuentas acá, que antes en la calle, a lo más te decía, van risalberga, ¿a eso te gritaban? ¿Por qué te gritaban eso? ¿En el estadio te gritaban eso? Pero después ya fuiste objeto de funas, de memes, amenazas, agresiones, que dices tú que te obligaron incluso a cambiar tu manera de vivir. ¿Cómo se produce ese cambio en una transición de esa talla, que era una talla, una talla impártida? Tiene por la gaf que yo cometí una vez, a propósito de la ex intendenta, y luego presidenta de la UDI, que me persiguió mucho, y que me acercó mucho también a un público que no me conocía y que yo no conocía. Yo soy colocolino, y iba mucho al estadio, y en el estadio me gritaban. Y claro, yo era, dentro de los políticos, un tipo más cercano, más espontáneo, más jovial, en fin, futbolero, etc. Y entonces, caminaba mucho por la calle, nunca andaba con alguien que me protegiera, de hecho, y por cómo andaba solo, me decían. Y eso cambió. Dejé de ir al estadio, obviamente. Por el riesgo, hubo un par de cosas riesgosas, y mucha amenaza, amenaza que el día, tal día va a tal programa, eres loco, pintura, y lo terrible es cuando se mete con tu familia, cuando tú notas que tus decisiones impactan el cotidiano de tus hijas, de tus hijos, de tu mujer. eso es lo más doloroso. Lo que sorprende, bueno, en tu discurso, estos discursos que incluso algunos opositores a ti estaban esperando escuchar, dice uno ahí, Osa, decía que creo que esperaba cuando tú ibas a hacer el discurso para escuchar tu discurso. Estos discursos que tú seleccionas acá van mostrando distintos momentos, bueno, una tarea parlamentaria muy heterogénea, con muy distintas temáticas, en algunos era la voz del pobrecismo y en otros parecía, para tu adversario, la voz de la reacción o la traición, ¿cierto? Pero una de las cosas que sorprendió fue, por ejemplo, el no plegarte a acusaciones constitucionales fáciles contra el ex ministro de educación, ahí está el discurso, lo de Piñera era mucho más difícil de sostener, me imagino que tiene que haber sido durísimo, pero sin embargo, tu discurso fue muy claro y muy potente, a ver, tú mismo dices acá, no fue fácil sostener mi posición de defensa de la república, de consistencia con las posiciones que tenías cuando éramos gobierno, de oposición al desborde institucional, de resistencia que los humores de las redes sociales y la primera línea dirigieran la política democrática. Ahora, te haces una pregunta o insinúas una pregunta, ¿esa independencia hubiera sido posible si no ibas a la reelección? A ver, bien honestamente, ¿qué crees tú, Pepe? Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí. Mi mejor amigo me dice que tengo un gen suicida. y yo creo que sí. Por supuesto, es contrafactual, nunca lo podré demorar porque no ocurrió, pero yo he mantenido incluso cuando era presidente del partido, yo tenía una independencia de juicio y de acción. Siempre fui, si tú quieres, rebelde. siempre fui anti-rebaño, la idea de la obediencia de vida, de ir para un lugar porque todos van a ese lugar, siempre me repelió, me rebeló. Y no puedo comprobarlo, pero pero mis convicciones, tú puedes ver, son demasiado fuertes como para doblegarla por mi condición de militante o porque voy a la reelección. ¿Sabes por qué? Porque a mí nunca me nunca me aferré a los caras. De hecho, yo renuncié a la presidencia del PPD cuando le fue mal a Frey en la primera vuelta y renuncié para intentar que renunciara Escalona y la torre. La torre venía de viaje a Santiago cuando Escalona lo llama y le digo le dice oye Michelle Bachelet nos respaldó así que quédate vuélvete a Puerto Vara venida de Puerto Vara a Santiago a renunciar y al final renunció Gómez y renuncié yo se trataba de renunciar para generar condiciones para el apoyo de Marco Enrique a Frey contra la primera elección de Piñera ¿te acuerdas? Sí, claro. Y nunca me he aferrado a los cargos yo fui embajador de Chile en Suecia y cuando me llama el subsecretario Heraldo Muñoz en representación del presidente para decirme que terminaba la embajada todos los porque varios terminamos en esa fecha completábamos casi cuatro años y el presidente que tenía seis años quería entregarle a otras personas los dos años que quedaban y todos mis colegas que recibieron ese llamado se quedaron tres, cuatro y hasta cinco meses más yo me vine a fin de mes inmediatamente porque nunca me ha costado dar vuelta la página o cambiar de posición yo me había ido como embajador tú cuando eres embajador eres una especie de reyesuelo y yo vine de obrero en la campaña municipal a Chile inmediatamente no de jefe sino que de redactor de folletos y de slogan y del taller de capacitación para estratégica para sus campañas entonces donde me ponga yo lo haré con pasión siempre tú hablas de la resistencia a la intolerancia y el optimismo inveterado como dos de tus características hablemos de la primera la resistencia a la intolerancia difícil en tiempos de intolerancia en la intolerancia campea digamos no solamente aquí en Chile en el mundo en general en el debate la polarización de las redes ha ayudado a eso y el valor de la tolerancia que es clave en la historia democrática se ha ido dibujando se ha ido dibujando pero dime dime tú que acaso la tolerancia no produce mil veces más satisfacción que la intolerancia desde luego que sí comparto plenamente eso mil veces más satisfacción el que te reconozca el otro el que tú puedas sentir algo por el otro que piensa completamente distinto a ti yo tengo o sea me prologa Pamela Gile Gabriel Boric Juan Luis Rosa el libro anterior de los dos periodos anteriores me lo prologó Boric Chaín Alejandra Sepúlveda y Jaime Belolio con que construir amistad en la diferencia y tú puedes la tolerancia es esa disposición que te ayuda siempre a ponerte en el lugar del otro y de que si piensa lo que piensa es por su circunstancia por su origen por sus redes etcétera pero que pero que no es no es el mal contra el bien cuando 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 se moraliza y se 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 ve el debate político o una un conflicto entre el mal y el bien por supuesto el bien siempre de tu lado y el mal del lado del adversario allí se termina toda la política ahí se acaba la política y empieza la guerra y este optimismo inveterado lo logra sostener por ejemplo en estos momentos con la situación del contexto político que estamos viviendo en Chile económico mundial también local con esta polarización a la que nos está llevando este plebiscito de salida a ver si sostienes ese optimismo inveterado y en qué tienes optimismo yo siempre yo siempre tiendo a ver la mitad llena del vaso no solo la mitad vacía y y y tengo si tú quieres confianza en la gente yo creo que eso es lo que me ha dado siempre optimismo que en los peores momentos digo yo la gente finalmente es sabia la gente finalmente busca la estabilidad construye certeza yo siempre les digo oye no se crean el cuento le decía yo a mi gobierno de Bachelet no se crean el cuento que el país giró a la izquierda porque ganamos la segunda vuelta contra contra quién era contra Matei contra Evelin Matei que no era rival en ese minuto y luego Piñera creyó Piñera creyó al revés que había virado el país a la derecha y mira lo que le pasó y nosotros fracasamos en la clase media nuestros programas nuestras transformaciones nos bajaron por la clase media porque teníamos la idea de que el país había virado en una dirección Piñera tuvo lo mismo y fracasó y ahora creo que es lo mismo muchos creyeron que el país que del 19 de octubre era otro país y los países no se transforman de manera brutal por supuesto hay transformaciones que vienen madurándose desde hace muchos años y que precipitan el país de hoy no es el mismo de ayer pero el país de hoy sigue queriendo sorpresas sigue queriendo orden sigue queriendo paz sigue queriendo progreso no solo no solo cambios tú cuando dices que la gente sabia la gente en general pues bueno hay países en Alemania se entregaron a un dictador en otros lugares también pero o la gente de Chile tú la sientes más sabia el pueblo de Chile bueno yo he vivido solo en Francia Suecia y Chile y me han tocado tres pueblos relativamente sabios y yo confío mucho fíjate en la sabiduría popular fíjate que recuerdo yo cuando estábamos en medio de las peleas programáticas de Bachelet solía encontrarme con unos viejos comunistas como diría Manuel García y fíjate que ellos ellos me decían no no fuercen demasiado las cosas esa sabiduría popular de que las cosas tienen que ser graduales de que los cambios bruscos finalmente terminan en dolor que las reformas bien hechas son mejores que las improvisadas en fin y y que al final la el péndulo se mueve pero siempre termina equilibrándose en el centro en el centro de las preocupaciones de la gente bueno Pepe Mujica tal vez representa ese sentido común cuando le dice a Boris recuerdo cuidado despacito a poco cuidado que es muy fácil desbarrancarse le dice desde el sentido común que es lo que le dice el que lo quiere todo termina consiguiendo nada oye Pepe lo último que quiero preguntarte a ver de todos los momentos que viviste en este a ver primero te viene una viene una crisis de deprivación del hecho de no estar en la política porque la política también tiene adrenalina genera muchas veces adicción y bueno imagínate fueron 34 años a ver primero sientes esa deprivación como si te hubieran quitado una droga o si te hubieran quitado algo eso es lo primero y lo segundo que me recuerdes el momento más emocionante de tu carrera de parlamentario el momento más potente que tú aquilatas y que guardas como un recuerdo muy personal y muy tuyo muchos muchos recuerdos que tuvieras yo peleé durante muchísimos años por el fin del binominal y soy uno de sus principales autores en la práctica y por supuesto yo ahí ya había conseguido mi propósito por el cual había ido al parlamento pero fíjate que de pronto se aprueban leyes que le resuelven un drama a una persona yo tengo en la memoria la ley de identidad de género fíjate porque un día no tenía yo una aproximación particular pero un día me llama por teléfono una señora a la que yo no conocía y concordamos tomarnos un café en un mall y fui y estaba con su esposo y me dice miren te vamos a mostrar este video antes de conversar y me muestran el video que ellos habían mostrado en su liceo en su colegio era un colegio particular alemán yo creo que puede que hayan sido incluso más bien de derecha pero que el niño desde muy temprano había mostrado sus voluntades en niños y y lo llevaron a cuantos psicólogos lo llevaron en fin el punto es que finalmente habían hecho un video y lo habían mostrado a a a todos los apoderados y el colegio lo había acogido y por supuesto ellos querían que votara impulsara ayudar a impulsar la ley y claro cuando la ley sale para ellos una emoción tremenda lo mismo que tengo una pareja amiga lesbiana que tienen dos hijos de una y de la otra con 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 inseminación artificial digamos los dos las dos tuvieron y resulta que me abordaron hace algunos años para decirme que nuestro problema es que si yo me muero el hijo mío no va a ser de ella y si ella se muere el hijo que tuvo ella no va a ser mío sino que va a ir al cename o a los abuelos y y yo hice un proyecto de ley y al final no prosperó pero terminó como indicación a a la ley del matrimonio igualitario para que puedan ellos ser madres ambas o padres ambos de un mismo hijo es decir que un hijo pueda tener dos madres y y yo lo planteaba desde el hijo desde el derecho del niño a tener dos personas que lo cuiden y no solo una y y y ese tipo de cosas genera emociones porque tú tú hiciste algo por alguien y ese alguien no lo olvidará jamás y además eso quedó lo único que saben eso es esa pareja y yo porque como te decía uno pone un grano de arena al final muchos proyectos de ley que yo hice al final tuve que transformarlo en indicaciones a otro proyecto y por lo tanto tu contribución queda en el absoluto anonimato pero eso es irrelevante no tiene ninguna relevancia ahí la política tiene rostro ¿no es cierto? ahí la política tiene nombre propio esos son los momentos más emocionantes cuando adquiere un rostro concreto yo fíjate me hice elegir diputado gracias a la reforma previsional de Bachelet que estableció el piso de dignidad la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario porque yo hice toda mi campaña informando de esa ley porque la gente para obtenerlo necesita presentar sus antecedentes y era increíble ver una señora pensionada que vivía explotada por la nuera en la casa de atrás y que no tenía ni un peso para ir al consultorio para comprarse calzones y me decía yo ahora tengo mi plata y no tengo que humillarme para vivir y esas cosas claro la gente no te olvida por eso y uno no olvida a la gente por lo que los humillados y ofendidos que a los cuales la política no tiene que olvidar y Pepe Aut contra la corriente hizo una tarea parlamentaria coherente una tarea que ha recibido la el respeto de sus adversarios políticos de gente tan distinta como los que prologan el libro desde Pamela Giles Gonzalo Vinter Juan Luis Rosa etcétera incluso el presidente de la república Pepe Aut perdón eso es un lapso importante algo salió ahí en el inconsciente Pepe wow oye no no es broma eres uno de mis precandidatos Sergio Vitar y Gabriel Boric Pepe te agradezco muchísimo a quien quiera leer este libro creo que es un libro necesario leer porque en un tiempo en que se denosta tanto a los políticos se han denostado tanto evidentemente que la clase política cometió errores ha habido momentos de decadencia pero también la política tiene una dimensión noble también tiene un sentido y es importante que haya gente que tenga esa vocación como tú la tuviste cuando joven tome la decisión de entrar en la política así que se agradece este libro editado por ediciones El Libro contra la corriente Pepe Aut muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde invita a tus auditores para el miércoles a las 18 horas en YouTube canal El Libro Ignacio Briones y Carolina Tová presentarán el libro muy buenos presentadores excelentes bien elegidos muy bien elegidos así que el miércoles en El Libro a las 18 canal El Libro de YouTube canal El Libro de YouTube muchas gracias Pepe nos encontramos hasta el día espero tenerte nuevo en El Jardín mañana volvemos a abrir la verja de madera a las 8 de la noche aquí en Pauta Pauta.cl hasta mañana Es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde El Jardín una presentación de Fundación Ira Razaval desde 1920 al servicio del